¿Cómo podemos encontrar la función inversa? ¿Cómo podemos encontrar el concepto de lo que es una función con su función inversa? Nosotros una función básicamente la podemos pensar como una máquina que hace números Si por ejemplo en hacer nuestra función f, nosotros introducimos un número x determinado en cualquiera O sea, que esté dentro del dominio de esa función Y lo que va a suceder acá es que esa función f va a ser una determinada cuenta que siempre tiene la misma estructura Que en este caso es la forma que tiene la función Y lo que sale como resultado es f de x Entonces por ejemplo, si nosotros ponemos cualquier otro número en este sentido Lo que vamos a tener, supongamos que tenemos la tabla del 2, por ejemplo Entonces nosotros por ejemplo metemos el 2 y sale el número 4 Entonces en ese caso sale el número 4 porque la función es 2 por x Es decir, es 2 multiplicado el número que sale en este sentido Entonces, la función inversa hace exactamente lo contrario Es decir, la función inversa lo que va a hacer es Si nosotros pusimos un número, una y una correspondencia entre x e y Acá lo que va a hacer es hacer el recorrido exactamente contrario Si introducimos el número que fue resultado de la primera imagen Y el resultante es el número que introducimos Hace como circuito al revés Viene en este sentido así como lo ven ustedes Entonces la idea es la misma acá Para encontrar eso, nosotros lo que tenemos que hacer es Pensar esta ecuación como si fuera una ecuación entre dos variables La variable de salida, que en este caso se le llama y Y luego x Entonces por ejemplo, nosotros tenemos Y es igual a 3 por e a la x menos 1 más 5 Entonces para despejar la función original Lo que debemos hacer, o la función inversa Lo que debemos hacer es despejar Cuánto vale la variable x sola Entonces para despejar x hacemos como cualquier ecuación normal No vamos a encontrar un valor puntual Sino que va a quedar en función de x En función de y, perdón Entonces por ejemplo, acá tenemos los dos términos Acá tenemos una suma Entonces restamos 5 a ambos lados Para que esto se nos cancele 5 con 5 se nos va Vamos a tener Y menos 5 o menos 5 más y Que es lo mismo En este caso nos va a quedar 3 Por e a la x menos 1 Luego tenemos la opción de dividir ambos lados por 3 Entonces dividimos por 3 Dividimos por 3 Entonces en este caso esto nos va a quedar Un tercio Por y menos 5 Esto es igual a E a la x Menos 1, disculpe Y ahora tenemos el problema de que Nuestra variable está en el exponente ¿Cómo hacemos nosotros para sacar Esa variable que vemos ahí? Bueno, para sacar la variable Lo que tenemos que pensar es en alguna ecuación O algo que sea contrario O que haga lo contrario A lo que nosotros pedimos en este caso El contrario del exponente es el logaritmo Entonces lo que debemos hacer en este caso Es aplicar logaritmo natural A ambos lados de la igualdad Para que este exponente Por propiedad del logaritmo Baje multiplicando Entonces acá nos va a quedar Logaritmo natural de Y menos 5 sobre 3 Y en este caso Va a quedar X menos 1 Por logaritmo natural de Que esto se va a transformar en 1 Y ahora Después lo que hacemos es 1 por X menos 1 Queda X menos 1 Entonces vamos a sumar 1 a ambos lados O lo que es lo mismo Pasar este menos 1 sumando Del otro lado Y esto nos va a quedar X es igual a Logaritmo natural De Y menos 5 Sobre 3 Más 1 Y una vez que ustedes llegan a este punto La clave del ejercicio es Una vez que se despejó la X Es cambiar las letras Es decir La X va a pasar a ser la imagen O sea, va a pasar a ser la nueva Y O sea, el F inversa De X Y luego Lo que tenemos es Donde aparece la Y Ponemos X Entonces esto nos va a quedar Logaritmo natural De X menos 5 Sobre 3 Más 1 Y finalmente Esta es la función inversa Que va a quedar